Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a comentar esta obra, The Mighty obra de Peter Tomasi y Kate Champagne al guión y de dibujo nada menos de Peter Snedberg y Chris and Me es una obra que está editada en España de la mano del planeta hace unos cuantos años, en dos volúmenes de tapa blanda y que siempre me llamó la atención porque la veía, la veía de segunda mano y tal pero siempre carilla y esta portada me encantaba, esta de aquí es una obra que trata de dar una vuelta al mito de Superman o al superhombre y que si bien no inventa nada porque en los últimos años hemos tenido montones de cómics con esa premisa sin ir más lejos me acuerdo del Irremedable o Irremediable de Mark White pero que al contrario que en otras aquí funciona y funciona bastante bien, sin inventar nada sin ser revolucionaria y sin... te da una historia que te mantiene enganchado intrigado hasta el final y que además está muy bien dibujada Peter Tomasi, no hace falta que hablemos... bueno, su trabajo en DC habla por él mismo ayudado por Keith Champagne que la verdad es que no tengo referencia suya y Peter Snedberg Snedberg es alguien que se curtió en vértigo en los 90 y que aquí hace un buen trabajo un estilo muy clásico quizá para mi gusto aquí demasiado simplificado me gustaba más en cosas como La Brigada de la Luz esto de aquí que pronto le haré un vídeo una serie que desde que lo publicó Norma no ha vuelto a reeditarse que yo sepa y que tiene un dibujazo y una premisa que mezcla el género bélico con el género de terror y el sobrenatural genial pero bueno, estamos con esta en este tema IT nos presentan un mundo en el que al igual que el nuestro hay un superhombre un superman, digamos que ya veis homenajes continuos es un superhéroe americano que protege la verdad la justicia el modo de vida de los hombres y alrededor suya porque es el único superhéroe el único superhumano que existe se crea una agencia que le ayuda que le apoya en las emergencias que esa agencia tiene un cabeza visible y la historia empieza cuando ese cabeza visible es asesinado en ese momento se produce un relevo en la cadena de mando y el segundo al mando un chico que de niño fue salvado por ese superhéroe aunque sus padres murieron él consiguió salvarle pues se convierte en el responsable de esa organización de apoyo y empieza una relación más cercana con ese superhéroe que hasta entonces siempre lo había visto en la distancia nunca había tenido contacto directo la trama nos presenta por un lado es la vida personal cómo se ve afectada la vida personal de este hombre cuando pasa a estar en primera línea y en contacto con alguien que a todas luces no es humano por sus habilidades sus características y conforme avanza la historia por su forma de pensar y de entender lo que es la raza humana el bien y el mal está totalmente por encima de nosotros como los casos que se le presentan y de fondo esa investigación de por qué murió y cómo murió su su sucesor es una historia que va creciendo va desarrollando todas las tramas a la misma vez y poco a poco interrelacionándose y que más que el protagonista ser este alfa es el hombre encargado de trabajar con él y que es como si trabajaras con tu mayor ídolo la persona a la que le debes tu vida a la que te salvó de niño y por fin estás mano a mano pero cuando lo descubres descubres que quizás no era lo que tú esperabas y quizás descubres es una parte oscura dentro de detrás de este personaje como digo no inventa nada ya se han hecho muchos cómics basados en ese superman-like character pero aquí está muy bien hecho en el irremediable de White fallaba conforme avanzaba la serie se iba desinflando más y más y en otros cómics que se limitan simplemente a la casquería a un superhéroe que pierde el control pero aquí el caso es que durante toda la historia el personaje se comporta como superman y es poco a poco la investigación de este hombre y los dilemas morales que le produce el pensar que puede que sus acciones aunque están motivadas por el bien pueden acabar con el mayor superhéroe que conocemos bueno el dibujo la primera parte es de Snakebird con un estilo muy simple que a veces me ha recordado aunque no tenga nada que ver pero a Maguire con sobre todo el tratamiento de las caras así muy muy limpio todo muy grandes bocas y la segunda parte es de Chris and Me que ha hecho un grandísimo trabajo con Maguire y Tender Devil así que a nivel gráfico dos dibujantes que si bien no es su mejor trabajo el de ninguno de ellos los dos cumplen sobradamente y en el argumental la verdad es que funciona muy bien ya digo no es una obra de Alan Moore que coja a un personaje y le dé totalmente la vuelta pero lo que te presenta te lo hace muy bien y te deja satisfecho al final por lo menos a mí y si bien otras cosas que me he comprado por impulso al final me he decepcionado y he pensado que podía haberlo leído en digital primero aquí me ha dejado muy satisfecho y sé que lo releeré en el futuro esto hasta hace poco estaba en Amazon bueno en el grupo de Javi mira de ofertas supongo que ya habrá subido porque eso solo tiene unas copias promocionales digamos a precio reducido pero en la versión de Planeta lo podéis encontrar fácilmente de segunda mano estaba originalmente a 10 euros cada tomo pues supongo que sobre 15 por ahí lo podéis encontrar nada más una lectura de superhéroes con un tono y un giro diferente con un Superman que es mucho más de lo que parece a simple vista y un hombre que tiene que desentrañar sus secretos a pesar de lo que eso conlleve satisfecho nada más un saludo y hasta la próxima ¡Gracias!